Mientras regresan al país en vuelos humanitarios, más colombianos huyendo de la guerra. En frontera con el sur de Líbano se intensifican los ataques de Israel. En la Franja de Gaza hay orden para más de un millón de personas de evacuar la zona. En Palmira una pareja de jóvenes fue asesinada cuando el novio infringió el paso de una mal llamada frontera invisible. Una bebé de nueve meses resultó herida en este hecho. Por aire y tierra se extreman controles en el centro del valle. Autoridades buscan reducir delitos como el homicidio y la extorsión. Mucho cuidado con el eclipse de sol de este sábado después de las 11 de la mañana. El ver este fenómeno de manera directa según los especialistas puede traer daños irreversibles para la retina. Y espere, en Cali con una carrera atlética se sensibiliza a la población para detectar a tiempo el cáncer de mama.